Llegamos a la preciosa ciudad de Moritzburgo, ubicada a escasos kilómetros de Dresden, en la comarca de Jajonia. Tras visitar las caballerizas reales, llegamos al castillo de Moritzburgo, que fue construido en 1542 como un pabellón de caza por el duque de Moritz. Augusto el Fuerte tenía otros planes para este castillo y en 1723 comenzó la transformación para que el palacio de caza fuese convertido en un reconocido castillo. El palacio cuenta con exposiciones permanentes y es completamente accesible para usuarios en silla de ruedas. Una de las sorpresas que nos encontramos en esta preciosa ciudad es el ferrocarril histórico de Vía Estrecha. Un auténtico tren de carbón al que se puede acceder cómodamente, desde una plataforma salva escaleras con cualquier tipo de silla de ruedas. Podréis disfrutar de las vistas desde el tren en una ruta de más de 16 kilómetros de largo. La región de Sajonia es también especialmente conocida por su gran tradición vitivinícola. Algunas de sus muchas bodegas son accesibles para poder visitar con silla de ruedas. Enamoraros de sus fantásticos vinos y su magnífica gastronomía al mismo tiempo que disfrutáis de unas vistas inmejorables. Todas las bodegas ofrecen visitas guiadas. Podréis degustar sus vinos en catas comentadas o incluso quedaros a comer o a cenar en sus restaurantes. Moritzburgo. Otro destino turístico accesible para todos.